Vierta, con sentimiento negra No he quedado de repente, estoy un camino Vierta el viento Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Ni siquiera me esperas de tu estrela, mi brusca decisión Nada, no me dices nada, tan solo querido, eso es tu odio No se acuerda, por lo que no llegas, a mi vida Ven, no quiero, me escuchas, das vueltas la cara y me dejas así Solo con mi soledad, sola en tu compañía Solo con mi querida, porque era ciega, que no me querías Solo con mi soledad, sola con mi sentimiento Ven, no dejaré de esto, te sigo esperando y te sigo creyendo Queriendo ver, a pesar de tu olvido Porque en tu rancho, en el barrio, tú Seguirás siendo mío Y dígale a su hombre, tú vas a ser mío hasta el fin Porque yo así lo quiero He quedado de repente, sin un lamento, tu piel cayendo Totalmente a la deriva, sin nada de nada, fuera de tu vida Y ni siquiera me deseas, tú vas a ser mío Y buscara el fin Nada, no me dices nada Solo querida, eso es tu odio Gracias por el amor, no hubiera Gracias por el amor, no hubiera Y buscara el fin Desde tu vida, no me escuchas Te sueltas la cara y me desfazas así Solo con mi soledad, sola en tu compañía Solo por quererte tanto, por querer a ciegas que tú me querías Solo con mi soledad, solo con mi sentimiento Pero a pesar de todo, sigo esperando y te digo queriendo Queriéndote, a pesar de tu olvido Y aunque un rato me esparita tú, seguirás yendo en mí ¡Suscríbete al canal!